Vamos a hablar respecto al sector de transporte pesado que ha denunciado multas excesivas en el lado ya chileno, producto de que aparentemente son forzados a cometer infracciones. Nos acompaña Don Juan Yurra, representante del transporte pesado en Santa Cruz, para un poco interiorizarnos de esta situación. Buen día, Don Juan. Buenos días, Jorge. ¿Cuál es la infracción que ustedes, de forma forzada, cometen? Bueno, esto lo hace el municipio de Arica, donde cierran los garajes para que los bolivianos no puedan entrar, por el tema de que estos garajes no cuentan con las normativas que lleva Chile, entonces han sido cerrados, entonces los camiones, los compañeros bolivianos han salido a la calle. ¿Estos garajes son particulares? ¿De propiedad de bolivianos o chilenas? No, de chileno. Chile, entonces resulta que ellos tienen que salir a estacionarse afuera y allá en Chile está prohibido estacionarse en las aceras, entonces ahí han sido multados con 120 dólares. ¿120 dólares por día? Por infracción, una infracción, porque uno tiene que pagar, porque allá uno tiene a su representante y ahí es donde lo ejecutan para poder pagar. Si estos estacionamientos no cumplen con los requerimientos, ustedes tienen que estacionar en la calle cometiendo la infracción, ¿cómo van a hacer para que de alguna forma se solucione? Bueno, eso yo creo que el gobierno ya debería ver, digamos, los mecanismos, cómo hacer, porque a medida, antes entraban pues 50 camiones, ahora ya entran pues mil camiones, ¿no? Ustedes tenemos ahí más de 1200 camiones, donde hay un garaje que justamente es Truck Center, donde llegan todos los bolivianos para descargar, pero eso ya no es suficiente, ya no alcanza, entonces tampoco ni los chilenos no han visto esa forma de seguir trabajando, cómo ampliar más el parqueo, ¿no? Entonces resulta de que el automotor ha crecido y ellos siguen con un pequeño parqueo. ¿Tendría que resolverse vía Cancillería? Claro, claro, eso tendría que ver, ¿no? Porque imagínense, este no es carga chilena, esta es carga de Bolivia, solo se ocupa el puerto por un tema de tránsito, ¿no? Porque hay que hacer el manipuleo de transbordo, entonces resulta de que los bolivianos somos más perjudicados. ¿Qué les ha respondido la Cancillería sobre este requerimiento? Mire, ha tardado un poco, pero recién se están manifestando, nosotros hemos visto que se siguen, están viendo, pero ellos ya deberían haber visto al otro día, no va a ver cómo a nuestros compañeros bolivianos lo estén sacando así, de esa manera, entonces ellos deberían haber visto ya, de dar una solución muy, de la manera más rápida. Y definitiva. Mientras tanto, ¿siguen yendo pese a las multas o han dejado de exportar? No, siguen, siguen, sino que eso se está viendo, cómo ver el mecanismo de hacer funcionar, porque se resulta de que dicen que no cuentan con todas las normativas allá en los garajas, entonces están viendo eso, cómo ver, porque eso no deberían hacerlo así, deberían ver con citaciones, con... ¿Y esos 120 dólares quién los asume? ¿El transportista, el exportador? No, el transportista, el transportista tiene que pagar todo eso, entonces yo pienso que aquí el transporte está bien abandonado. Bien, don Juan, vamos a estar atentos a lo que ocurra de aquí en más en relación a la respuesta de la Cancelería sobre la búsqueda de una solución definitiva. Muchas gracias. Gracias, doctor. Que le vaya bien.